Andercel, la actriz del Office in the Air, luce irreconocible en estas fotografías del pasado. La figura habría recibido ayuda de especialistas para lograr el cambio físico que soñaba. La vida en la pequeña pantalla se suele pasar muy rápido. Las estrellas más jóvenes de Cuéntame lo saben, al haber crecido en cada año de la ficción, y la actriz Handercel también puede dar fe de ello. Antes de pasar por el Office in the Air, lucía prácticamente irreconocible. Precisamente su infancia fue distinta al resto de sus compañeros de la tira turca, vivía junto a sus abuelos, alejada de la ciudad y en su propio mundo, sin pensar tanto en la estética como ahora. La entrañable Edda Yildi se hizo varios retoques estéticos en su cara, principalmente para disimular más los cachetes que la caracterizaron en sus primeros años. A partir de estas intervenciones fue creciendo, pasando de concursos de belleza hacia superproducciones como la que fue retransmitida en Telecinco. Los expertos ya habrían descubierto su secreto para estar reluciente en estos días. Se habría hecho una bichectomía y aplicado ácido y alurónico en sus labios. Lejos del Office in the Air La primera imagen de la talentosa actriz que se llevaron la mayoría de los productores se remonta hacia 2012. Fue el año que se consagró como subcampeona de Miss Turquía, casi al estilo de nuestra Eva González, con la gran diferencia de sus progresos artísticos. El comercio añade que Handersel luego participó de Asklaft & Understand y Girls of the Sun haciéndose nacionalmente conocida, hasta atraer la atención internacional. Los primeros ojos del mundo no se posaron sobre ella por el Office in the Air, sino por la organización estadounidense Top Beauty World. Elegida como una de las mujeres más bellas del mundo, justamente por elección de cirujanos plástico, Handersel dejó una vida como actriz desconocida muy atrás. De acuerdo a Sensacine, aquella niña que fue criada por sus abuelos en Bandirma quedó en el pasado, aunque lo siguiera visitando luciendo cada vez mejor. Los familiares de la actriz advirtieron que ya no tenía la cara redonda de antes. La intérprete se hizo retoques para que su rostro luciera más delgado, fino y sofisticado, como lo demanda la industria. Coincidió justamente con su irrupción en el Office in the Air. Su cara está más juvenil que antes, según el comercio, por lo que tiene mucho tiempo para codearse entre las modelos más bellas del mundo. Algunos señalan que Handersel podría gastar hasta 7000 euros entre cirugías y otras intervenciones sobre su rostro. Entre la colocación de ácido hialurónico, rinoplastia y otros tratamientos, la intérprete logró mantener su imagen sin pasarse de lo aconsejable. El español precisa que una especialista avala las intervenciones. La artista logró potenciar sus cualidades más bellas, en lugar de empeorarlas.